Inquietante última hora de esa extraña desaparición de Álvaro Prieto en Sevilla cuando se dirigía a Córdoba en el tren. Ya sabéis que no consiguió subir al tren, se quedó sin batería, no pudo mostrar el billete y bueno, a partir de ahí no se sabe nada más de Álvaro Prieto hasta el momento en el que estoy haciendo este vídeo. Vamos a comentar juntos las últimas horas, vamos a tener el testimonio de una de las últimas personas que estuvo con Álvaro Prieto y después una llamada de una persona que tiene algo que decirnos sobre el caso. Yo desde aquí solo puedo mandar un mensaje de ánimo a la familia si vive este vídeo, mucho ánimo, espero que aparezca sano y salvo por supuesto y bueno, veremos según avancen las horas si conseguimos tener buenas noticias. Vamos a comenzar, si os parece bien, como os digo, primero con el testimonio de esta persona que es de las que estuvo con Álvaro Prieto poco antes de desaparecer y después una llamada que nos va a dar más claves sobre este asunto. Atentos. De las últimas personas que estuvo con Álvaro Prieto esa noche en la discoteca. Yo a Álvaro lo conocí dentro de la discoteca y cuando se acabó la fiesta pues nos fuimos para afuera, estuvimos un rato hablando y nos pusimos a buscar a nuestros amigos. Cuando los encontramos él ya dijo que tenía que irse para Santa Justa para irse a su casa y se despidió y pues poco más. Aunque esta, bueno, esta declaración de esta chica que acaba con poco más, puedes pensar que efectivamente poco más que rascar, no. Porque esta conversación demuestra que Álvaro no tuvo ningún problema con nadie dentro, fue una noche de fiesta normal, se acabó la fiesta y fuera de la fiesta estaba hablando tranquilamente con esta chica, esperando al resto de sus amigos a los cual fue a buscar y después se fue a la estación de Santa Justa. Esta conversación pues muestra la normalidad de esa noche para Álvaro. Vamos a continuar que ahora, como os digo, va a entrar una llamada. Bueno, pues es la última persona, ¿no? Que ha podido aportar algo de información y alguna pista. Esta es una de las últimas personas que ve a Álvaro Prieto esa noche. No son amigos, es una chica que conoce la discoteca y ya viene un poco a reforzar la teoría de los padres, que no es una desaparición voluntaria porque todo era normal. No da ninguna pista sobre me encuentro mal, he tenido una discusión, estoy un poco mal. No, era una noche normal, de copas, divirtiéndose y únicamente que se le fue la hora. No, y añadir, y ahora vamos con la llamada, que si hubiese tenido algún tipo de conflicto dentro de la fiesta, recordemos que esta chica dice que se acaba la fiesta y están fuera charlando. Si hubiese habido algún problema dentro de la fiesta, lógicamente al acabar la fiesta está saliendo la gente del local y esa gente con la que habría tenido el problema los hubiese visto. No hubo ningún problema, una noche de fiesta normal. La llamada. Todo normal, por eso todavía es más complicado. Vamos a hablar con Álvaro Prieto, está al teléfono, él es portavoz de SOS desaparecidos en Andalucía. Muy buenas tardes, David. Hola, buenas tardes. David, ¿qué información se maneja? ¿Qué hipótesis? ¿Cómo está la situación en este momento? La información que tenemos es la que el pasado viernes transmitió el delegado del gobierno de Andalucía y por parte de Policía Nacional la investigación que están llevando y ahora mismo se encuentra abierta. Están participando diferentes servicios públicos, bien Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil y a día de hoy es lo que tenemos. Todavía no tenemos a Álvaro localizado. Y recordar que hubo tres personas desaparecidas en menos de tres días, Álvaro y otras dos chicas. De esas dos chicas ha aparecido una chica. Es muy raro que en tan poco periodo de tiempo desaparezca, ¿no? Hay gente que en los comentarios, no, es normal. Bueno, es normal. Yo no creo que sea normal. Hay una persona que me ha dicho, en una localidad de 700.000 habitantes es normal que desaparezcan tres personas. Pues lo verás normal tú. Y difundiendo la imagen y la información por todos los sitios posibles. Con esta difusión que se está haciendo, ¿están entrando llamadas? Dentro de lo que puedas contar, si se está aportando alguna información, ¿verdad? Están entrando muchísimas llamadas porque la gente quiere participar de alguna forma. Y quiera o no quiera, el chaval tiene unas características que lo pueden ver por muchos sitios. Y chaqueta verde, pantalón gris, el chaval, el color, la corpulencia que tiene. Pues mucha gente, mira, creo que he visto a un chico de similares caracteres que canta en tal sitio. Esto es algo normal porque la gente se ha volcado en este caso. Que ya en otros vídeos os he comentado que es abrumador el número de desapariciones que hay en este país. No sé en otros países, yo soy de España, digo aquí. Entonces la gente, en cuanto esto se ha vuelto mediático, se ha volcado y lógicamente alguna llamada habrá con mala intención. Porque siempre hay gente indeseable en este tipo de cosas. Pero la gran mayoría es porque intentan ayudar. Lo que pasa que, claro, muchas veces son... Oye, que quiero ver algo y al final lo acabo viendo. Por desgracia, son buenas intenciones, pero... Hay mucha información que se está canalizando y se va informando al órgano competente, que en este caso es Policía Nacional, que es el que lleva la investigación. David, ¿y se está haciendo algún tipo de batida? Sabemos que por parte de Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, pero se ha pedido también a la ciudadanía que en esa zona de la avenida Kansas City, que termina en varias pedanías, en polígonos, ¿no? No. El tema de batida, como tal, lo hacemos en zonas rurales, eso en Sevilla no se ha hecho. En Sevilla, la Policía Nacional está haciendo su trabajo, que me consta que lo está haciendo magníficamente. Guardia Civil, fuera del entorno urbano, también lo está haciendo magníficamente. Protección Civil, también consta que lo está haciendo dentro del entorno urbano, dando vueltas por las zonas donde última vez se vio Álvaro. Es que aquí seguro que alguno de vosotros ya estará pensando que el tema de un accidente y que se haya quedado el chico tirado en algún lugar ya cobra menos fuerza. Ya sabéis que la madre lanzó la hipótesis de un accidente, de un atropello o un secuestro. Ojalá, ojalá que no, pero... Hay un comentario que me ha dejado alguien que dicen que buscasen en las alcantarillas, pero no lo decían todos los despectivos porque, oye, buscar en las alcantarillas puede sonar feo, ¿no? Pero no, él lo argumentaba y decía, oye, a lo mejor en el camino en el que el chico estaba andando ha habido pues algún hueco, alguna zona que se ha caído y lleva directamente a la canalización de las aguas o algo. Claro, es que ya puestos a pensar en algo tan extraño como una desaparición que parece que se ha evaporado, pues uno ya, claro, la gente empieza a decir, oye, que busquen aquí, que busquen allí, no sé. Y cada uno de forma independiente, en grupos, pero con la ciudadanía, no. Se pide que la ciudadanía no la haga, ¿por qué? Porque no hay un punto de partida concreto donde está. Eso es, se entiende que la voluntariedad de la persona, de los grupos de amigos y familiares, está bien, pero lo que podemos perjudicar la investigación. Hasta ahí. Y lo que tenemos que hacer es parar y la alerta difundirla e intentar llegar a los máximos rincones posibles para ver si alguien en algún momento la ha encontrado. La ha visto de alguna forma y puede dar alguna pista a llevarnos a él. Es fundamental, es fundamental que la gente, bueno, haga lo que está haciendo porque esto está teniendo una repercusión brutal. O sea, otros casos la han tenido y este es uno de ellos, tanto mediática como en redes, como en canales de YouTube, está teniendo mucha repercusión. Esperemos que estemos poniendo un granito de arena en todo este asunto. Pues ojalá lleguen esas pistas. Muchísimas gracias, David Guzmán, portavoz de esos desaparecidos en Andalucía. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Parece ser, Emma, que se está hablando mucho de la posibilidad de que al verse imposibilitado de coger el tren, que entonces hubiese optado porque la avenida Casa City es como la salida a Córdoba. Entonces se habla mucho de la posibilidad de que hubiese intentado hacer autostop. Y entonces están intentando por ahí buscar... Hay varias hipótesis, efectivamente. Que están abiertas. Vamos a dejar que trabajen y ojalá pronto se puedan tener noticias. Porque es difícil ponerse en la piel de esa familia. ¡Vámonos! Vale. Esto es lo último que ha salido en el día de ayer, en el día 15 de octubre, ¿vale? Yo, como siempre hago en estos vídeos que estoy subiendo sobre este caso de Álvaro Prieto, quiero recomendaros esta página de aquí. Alerta a Desaparecidos. ¿Ha habido alguien que me ha dicho, ay, estás creando alarma. ¿Estás creando alarma? No. Es que muchas desapariciones son voluntarias. No lo sé. Yo solo sé que si os metéis en Alerta a Desaparecidos, que creo que tendría que tener en vez de 61.000 seguidores, tendría que tener 61 millones de seguidores, ¿verdad? Yo no sé si es crear alarma o no, pero yo todos los días intento poner mi granito de arena retuiteando y es una cosa de verdad abrumadora. Que sepáis que Rofino Bruna es una de las personas que ha aparecido, de las que desaparecieron en Sevilla, ¿verdad? Pero es que es abrumador, de verdad. O sea, meteros y mirad la cantidad de personas que desaparecen a lo largo de los días, de las semanas en España. O sea, es algo brutal. Es algo brutal. O sea, de verdad que sí, que muchos eran voluntariamente, pero otros, la gran mayoría no. Es que, de hecho, muchos de ellos, es lo triste que a veces aparecen, pues, con un símbolo que no es muy agradable, que es que han aparecido de la peor forma posible. Pero si os dais cuenta y os metéis, ya estáis viendo cómo estoy bajando la cantidad de personas que aparecen. O sea, es algo brutal. Este chico, pues, por suerte para la familia, ha cogido repercusión, ha cogido repercusión en medios de comunicación, etc. Pero, de verdad, que son muchos. Muchos. Entonces, si tenéis Twitter y lo queréis conveniente, yo creo que sería importante que os pasaseis por alerta a desaparecidos. Que luego tenéis también lo de SOS Andalucía, tal. Pero en este de aquí, de alerta a desaparecidos, coge los desaparecidos de toda España. Luego podéis derivar, como os digo, pues, SOS Andalucía, SOS Madrid, SOS... Pero aquí están todos. Y es, de verdad, abrumador. O sea, daros cuenta, por favor. Es brutal. Es brutal. Os mando un beso. Me gustaría mandar de nuevo un mensaje de apoyo a la familia. Y os leo en comentarios. Un saludito.